Mira que eres linda, que preciosa eres, verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú, con esos hojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, que preciosa eres, estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Con esos hojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, que preciosa eres, estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú.